Aleluya, oremos todos juntos, Padre bendito Yahweh, en tu nombre Yahweh, Yahshua Hamashia, te pedimos Padre eterno, que seas tú quien nos ministre, que sea tu Oaxacodes, Padre, quien nos guíe en este servicio de entrega de Shabbat. Padre bendito Yahweh, no compraremos, no venderemos, no hablaremos nuestras propias palabras, Padre, sino queremos ser edificados en tu palabra, en tu Torah, Padre, y queremos saber más de ti, conocer tus maravillas y grandezas. Padre, te pedimos todos juntos que sigas fortaleciendo en gran manera a nuestro amado Rue, Doctor Javier Palacio Celorio, que le sigas bendiciendo, Padre, en su alma, en su cuerpo, en su mente y en su ser, y que le sigas, Padre, dando más pastos verdes para el pueblo, que han sido de mucha bendición para todos y todas. Padre eterno, toda Rabá te damos, bendito Yahshua Hamashia, en tu nombre, bendito Elohim, sean atados sobre todos los hombres fuertes y demonios, y solamente en tu bendita luz, tu bendito Oaxacodes, que sean nosotros, bendito Yahweh. Toda Rabá, Omen, Beomen, Aleluya. A continuación, amados Sanjín, vamos a dar lectura a un Salmo, los invito a que por favor abran su Biblia, y vamos a dar lectura al Salmo 23. Aleluya, es un Salmo muy hermoso, que tal vez ustedes hermanos lo leen todos los días, hoy es Shabbat, y vamos a leerlo todos juntos, con fuerza, con alegría. Salmo 23, ¿ya lo tiene? Omen. Lo leemos todos juntos, dice así. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa adelante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Benditos Yahweh, Sebaot, guarden su Biblia, amados Ajín. Vamos a decir todos juntos, el Ishmael Israel. Aleluya, guarden su Biblia, y digamos todos el Ishmael Israel. Omen. Yishmael Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Veajaptá, Yahweh Eloheinu, Bejole Babeja, Ujón Acheja, Ujón Acheja, Ujón Mideja. Oye Israel, Yahweh, Yahshua, uno es. Oye Israel, Yahweh, Yahshua, uno es. Aleluya, exaltemos una vez más. Aleluya. Grandes Yahweh, bendito su nombre por este bello día, que él se manifiesta en este día tan bello. El día de reposo, el Shabbat, el cual es una delicia. Aleluya. Todos juntos, exalta, exalta. Aleluya. Bendito Yahweh, Sebaot. Vamos a seguir exaltando, hermanos. Ahora vamos a estudiar la palabra de nuestro don Yahshua Hamashia. Tengo la bendición de poder estudiar con ustedes un tema, una administración. Y vamos a hacer una breve oración, aleluya, para empezar la administración. Hagamos una oración. Padre eterno Yahweh, en tu nombre bendito Yahshua Hamashia, que sea tu roja, Codes, Padre, ministrándonos. Que sea tu verdad, Padre, en nuestros labios, en nuestra boca. Y que seas tú en nosotros, Padre, llevándolo por obra. Barujatá, Adonayah, Yahweh, bendito Yahshua Hamashia, Asion, Natán, Lanú, Torá, Emel. Bendito eres, Yahweh, Rey de Israel, que nos das tu instrucción, tu Torá de verdad. Toda Rabá, bendito Elohim, Omein, Beomein. Amados hermanos, los invito a que se tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Me presento una vez más. Mi nombre es José Antonio Ramírez Rodríguez, anciano de esta congregación Goz y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Y bueno, yo en esta tarde quiero compartirles este tema, que se titula Somos Luz. Somos Luz. La luz verdadera solamente viene de Yahshua Hamashia. Vamos a hablar de la luz espiritual, porque podemos ver la luz física en este momento. Ustedes pueden ver la luz, que se puede notar. Igual allá en sus hogares es una luz física. La luz de Yahshua se tiene que notar en nosotros, en un creyente. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Lo vamos a ver. Dice nuestro Adón Yahshua Hamashia, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que brillar. La luz física brilla en la oscuridad. Los hijos de Yahweh tienen que brillar en las tinieblas. A pesar que están las cosas muy fuertes en este mundo, tenemos que irradiar esa bendición que tenemos, gracias al sacrificio de Mashiach Yahshua. Nuestro Adón Yahweh dice, hagan buenas acciones. Así los demás las verán. Y de esa manera, exaltarán a Elohim. Exaltarán a Dios. Los invito a que vayamos a Mateo, amados hermanos, por favor. Vamos al libro de Mateo. Y vamos a buscar el capítulo 5. Abran su Biblia, amados hermanos. Y vamos todos juntos a buscar el libro de Mateo, capítulo 5. Y vamos a dar lectura al verso 15. Aleluya. Tener bendición de Yahweh nos hace felices. Tener paz solamente se logra en tomar el sacrificio de Yahshua. Mateo, capítulo 5, verso 5. Ya lo tienen, amados hermanos. Aleluya. Lo vamos a leer todos juntos. Y vamos a dar lectura también a otros versos que son muy importantes. Yo sé que ustedes, hermanos, ahorita, pues, es Shabbat. Yo creo que ya descansaron un poquito. Ahora es tiempo de comer, de deleitarnos en la palabra. Aleluya. Mateo, capítulo 5, verso 15, dice así. Dice, del 14, dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. El verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y exalten a vuestro Padre que está en los cielos. Otra traducción, hermanos, dice así, de este mismo verso. Dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así nosotros tenemos que dar a notar la bendición de Yahweh, porque somos una luz. Esa luz se tiene que irradiar, ¿sí? Este miércoles, en la gran fiesta de Rosjodes, nuestro Amado Dore nos ha ministrado mucho acerca sobre la luna, el significado de la luna. La luna también irradia la luz del sol. Así nosotros, como creyentes, tenemos que reflejar la luz de Mashiach Yashua hacia las demás personas, y de esa manera seremos luz. Mucha gente, hermanos, hoy en este día, realmente tienen buenas posiciones. Es gente, tal vez, tiene una buena solvencia económica, pero realmente es infeliz. El dinero no es todo. Y más allá, no se toleran unos a otros. Y esto es porque no tienen a Yashua en sus vidas. No tienen una dirección correcta en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque sus caminos, sus pensamientos son vanidad. Así estábamos nosotros. Estábamos en la vanidad. Pero realmente nosotros hemos despertado gracias a Yashua, gracias a Él que nos ha llamado, y también a través de sus discípulos, sus talmidín, que hasta el día de hoy, bendito Yahweh ha levantado maestros, maestros, apóstoles, evangelistas. Bendito Yahweh, ese baut que tenemos, quien nos guíe en este mundo, que ya se está corrompiendo. Y vamos a ver, vamos a leer, los invito a que vayamos a la carta de Pedro. Vamos para allá todos. En la carta de Pedro. Antes los invito a que vayamos al libro de Hechos. Vamos a Hechos primero. Hechos capítulo 2. Vamos para allá todos. Ahí Pedro, Kefas, decía, al tiempo en que Yahshua regresara, habrá tiempos gloriosos, tiempos de arrepentimiento. Él anunciaba una palabra de esperanza, una palabra de bendición, para este tiempo que estamos viendo nosotros. Y lo vamos a leer, Hechos capítulo 2. Sí, vamos a leer el verso 38. Aleluya. Vamos todos para allá. Vuelvo a repetir, Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Lo leemos todos juntos. Dice así. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícense cada uno de vuestro, en el nombre de Yahshua, Hamashia, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach Hakodes, del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el don, el ojín nuestro, nos llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron, se añadieron perdón, en aquel día, como tres mil hombres, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan, y de las oraciones. El verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Bueno, aquí vamos a entender, que los apóstoles tenían esa bendición de Yahweh, tenían esa, esa, el eterno les delegó esa autoridad de poder, ¿sí? Dar a conocer la palabra al mundo entero. Ellos tenían que radiar esa luz, a través del testimonio, no solamente en palabras, sino a través también, de las maravillas y prodigios que ellos hacían. Aleluya. Es necesario, hermanos, el cambio de vida. Es necesario el arrepentimiento, como leímos aquí, en el verso 38. Arrepentíos, y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Yahshua, Hamashiah, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don de los ajacodes. Estoy leyendo el verso, capítulo 38. Es necesario el cambio de vida, para que sean borrados nuestros pecados. Este es el primer acto de compasión, de Elohim, de Dios. Aleluya. Hacia los hombres. Los pecados son borrados. El Eterno borra el registro de nuestros pecados pasados, si le pedimos perdón. Si abrazamos su sacrificio, Aleluya. Si tomamos su sacrificio, único y perfecto, para redención de nuestros pecados, y caminamos en su verdad, en su bendita instrucción, que es su bendita Torah. Tiempos gloriosos. Es tiempo futuro. Es estar en la presencia del Creador. Tiempos de refrigerio. Es una palabra definitiva, que se cumplirá cuando Elohim regrese, y serán tiempos de adoración. Aleluya. Bendito es Yahweh. Tiempos de exaltación. Aleluya. Mal conocido como avivamiento. Eso es lo que debemos de anhelar, anhelar todos nosotros que somos creyentes en Yahweh, que Él venga pronto. Aleluya. Y no tenemos por tardanza su venida. Al contrario, sabemos que el tiempo cada día es más corto, y tenemos que dar a notar más esa luz que Él nos ha delegado. Amén. Aleluya. Las personas siguen siendo esclavos, aunque digan que no. Allá afuera en el mundo la gente dice, no, yo estoy bien en mi vida. Si no tienen a Yahshua, siguen siendo esclavos. Muchos dicen que son libres, pero siguen siendo esclavos de su concupiscencia, de su pecado, incluso de su enfermedad, que aún no se ha ido. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ser libres. El Etero nos dio su luz. Esa luz es la verdad. Y la verdad nos lleva a la salvación. Un verdadero salvo vive libre. Hermanos, tengamos en cuenta que en el mundo físico el Etero nos compara con las estrellas. Las estrellas siempre brillan. Y los invito a que vayamos a Génesis, al libro de Génesis, Bereshit, y vamos a dar lectura al capítulo uno, verso dieciséis. Génesis, capítulo uno, verso dieciséis. Búscanlo todos, amados hermanos, hermanas. Dice así, Génesis, capítulo uno, verso dieciséis. Dice, E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, el verso dieciocho, y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y que era bueno. Las estrellas iluminan. El eterno hizo la separación, dice lo que acabamos de leer, de la luz y las tinieblas. La función de una estrella es ser una guía en la oscuridad. ¿Sí? También se nos ha enseñado que una estrella está en lo alto, no se puede alcanzar. Así debemos ser los hijos de Israel, estar altos en el espíritu. Y además, agregamos esto, ser una guía en la oscuridad, irradiar la luz, porque somos creación, somos bendición de Yahshua. Un hijo de Yahshua debe estar convencido o convencida de que es un instrumento para Elohim, para Dios, que aunque caminen las tinieblas que están en este mundo, su luz siempre se note. Es importante este punto, es importante. En las estrellas realmente debe estar el anhelo del hombre, brillar como ellas. Aleluya. La gente se ha olvidado de lo que Elohim ha creado. La gente se ha olvidado de muchas cosas que el Eterno creó para sus hijos, para sus hijas. ¿Hace cuándo miraste el cielo? ¿Hace cuándo detuviste su momento y miraste el cielo? Y le agradeciste a Yahweh por su hermosa creación. La gente ya no lo hace. Hoy en día la tecnología ha arrebatado el apreciar la creación de Yahweh. Porque así como te pregunté ¿hace cuándo vistes el cielo? Yo te puedo preguntar ¿cuántas veces vistes el celular hoy? Y realmente pues puedes decir bastantes veces. ¿Cuántas veces vistes el cielo hoy? ¿Lo apreciaste? ¿Lo valoraste? A veces con el hecho de mirar el cielo nos hace cambiar la perspectiva de las cosas. De alguna manera nos hace sentir paz. ¿Aleluya? ¿Por qué? Bueno, no me puedo equivocar o tal vez tú dirás bueno, yo tengo otra idea hermano o así tenemos varios conceptos pero realmente yo yo si veo el cielo pues yo anhelo un pensamiento positivo ¿por qué? Porque yo sé que hay un lugar diferente. Yo sé que en ese lugar diferente está nuestro Adón Yahshua y sus benditos ángeles y ese es mi anhelo a donde yo quiero llegar. Yo quiero estar con él. Yo quiero ver su bendito rostro. Ese es mi mayor anhelo. Tú puedes preguntarle a una persona en el mundo ¿cuál es tu mayor anhelo? Ellos te van a decir muchos puntos. Te pueden decir yo quiero ser famoso o famosa o yo quiero tal vez ser un profesionista X o Y quiero conocer a la verdadera favorito o quiero ir a no ser al extranjero a ver un partido de fútbol. Eso la gente anhela. Nosotros tenemos que tener otro pensamiento decir padre mi mayor anhelo es ver tu rostro bendito Yahweh porque si él nos concede ver su rostro seremos malajín seremos ángeles y es lo que todo debemos anhelar antes buscar la paz antes ser luz en este mundo de tinieblas llevar por oro los mandamientos creer en Yahshua Hamashia y dar a conocer a los hombres las obras que ha hecho nosotros como lo leímos en Hechos capítulo 2 Aleluya los apóstoles eran una luz y se notaba en el pueblo y en sus alrededores ¿por qué se opaca o se apaga la luz en muchos que son creyentes? ¿por qué? porque las personas realmente siguen dudando ¿sí? las personas que llegan a la Torah tienen una lucha interna los nuevecitos o incluso los que no son nuevecitos todavía siguen sintiendo atracción por sus pecados pasados y por eso se opaca esa luz recuerda se nos ha enseñado el Yeser Hará es la inclinación a hacer el mal el Yeser Ható es la inclinación a hacer el bien si tú te sigues inclinando al Yeser Hará al hacer el mal seguirás atrayendo esas luchas a tu vida y muchas luchas pueden volver como el robo la mentira fraude adulterio etcétera muchas cosas malas y aquí entra el libre al vendrío de cada quien si tú tomas lo bueno el ojín te respalda y sales de todo esto él te va a ayudar a salir de todo esto si tomas lo malo no saldrás y va a empeorar y entrará una desconfianza en general y no vas a confiar en nada y eso es una tragedia la desconfianza es lo opuesto a la fe la desobediencia causa desconfianza si la desconfianza si es por la desobediencia la obediencia trae recompensas una de ellas es ser luz de Yahweh en este mundo la obediencia trae recompensas que lleguemos algún día a su trono bendito su nombre que nos conceda esa bendición que nosotros debemos de anhelar ver su rostro transformados aleluya bendito es él ahora hermanos los invito a que vayamos a la carta a los hebreos vamos todos para allá vamos a leer la carta a los hebreos y vamos a dar lectura al capítulo 11 hebreos capítulo 11 dice así ya lo tienen dice hebreos capítulo 11 verso 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve otra traducción dice así confiar en Dios en el ojín es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver aleluya bendito Yahweh se va hoy la fe es confianza la fe es confianza tú ya lo sabes hay nuevecitos la fe es creer confiar y obedecer confiar el que confía ama y el que ama obedece tú lo puedes ver en Juan 14 15 el que ama me que me ama guarda mis mandamientos por qué por qué obedecemos nosotros que somos hijos de él por qué creemos porque realmente el ojaco se ha manifestado en nosotros y somos esa luz porque la luz está en mí aleluya esa luz me lleva hacia el camino correcto y de esa manera testifico a los demás que yo soy una luz de Yahshua Hamashia en este mundo de tinieblas la desconfianza es lo opuesto a la fe y qué tan grave es desconfiar de Yahshua qué tan grave es vamos a Sofonías vamos al libro de Sofonías por favor hermanos y vamos a leer el capítulo el capítulo 3 vamos para allá los invito que vamos a leer el libro de Sofonías Sofonías y vamos a leer una vez más lo repito el capítulo 3 en el verso 1 aleluya dice así dice así hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora no escuchó la voz ni recibió la corrección no confió en Yahweh no se acercó a su elohim más adelante sigue la lectura y vamos a leer el verso 3 sus príncipes en medio de ella son leones rugientes sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana sus profetas son livianos hombres prevaricadores sus sacerdotes contaminaron el santuario falsearon la Torah Yahweh en medio de ella es justo no hará iniquidad de mañana sacará a luz su juicio nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza hice destruir naciones sus habitaciones estarán asoladas y se desierta a sus calles hasta no quedar quien pase sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre hasta no quedar habitante dije ciertamente me temerá recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos por tanto esperadme dice Yahweh hasta el día que me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones junto a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida por el fuego perdón dice por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra el verso 9 en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh para que les sirvan de común consentimiento en este tiempo el eterno Yahweh ha dado pureza de labios para que para que invoquemos su nombre y de esa manera hallar gracia delante de él que él tenga compasión de nosotros porque sabemos que el mundo va desenfreno el mundo está totalmente entregado al pecado a la corrupción y nosotros tenemos que detenernos tenemos que ver realmente el camino la dirección que tenemos que seguir muchos lamentablemente se están desviando pero como lo dije hace un momento tienen el yeser hara la inclinación a hacer el mal no soportan la disciplina no soportan la instrucción todo les es pesado todo les es carga esas personas no van a llegar al final ¿qué hacemos nosotros? alentarnos unos a otros ¿por qué nos alentamos? porque somos una luz a los que todavía están creciendo dice la palabra dice la actitud que el más fuerte ayuda al más débil y no quiere decir que nosotros seamos mejor que los demás no al contrario tenemos también muchos defectos y errores es por eso que nosotros tenemos que ser bendición para los demás también hermanos nuestro don Yashon Hamashia él es comparado con el sol ¿sí? el sol siempre da su luz todo el tiempo en realidad su luz ¿tú te has preguntado me podré esconder del sol? ¿o tú alguna vez has tratado de esconderte del sol? tal vez todos lo hemos hecho cuando su calor es muy intenso nos escondemos pero realmente hermanos es imposible ocultarnos del sol porque sentimos ese calor sentimos ese calor muy fuerte pero realmente no se puede escapar aleluya así nuestro don Yashon Hamashia su amor su amor es algo parecido muchos quieren evadirlo pero el Eterno tiene su amor en todo lugar en cada momento en cada tiempo él siempre se manifiesta a los hombres para que el hombre le busque le pida perdón y nosotros realmente lo podemos percibir siempre está el amor de Yashon alentándonos siempre y eso es el bendito Espíritu Santo el bendito Rojah College el que siempre nos está dando ese consuelo el sol tiene su tiempo natural para ocultarse el hombre conoce su horario el hombre conoce la puesta de sol según las estaciones del año o según el día y realmente hermanos pues si el hombre conoce el tiempo del sol todos necesitamos de su calor necesitamos realmente del sol para poder tener las bendiciones que tenemos en la naturaleza en la creación la gran bendita de nuestro don Yashon Hamashia nadie la sabe pero si conocemos los tiempos de su venida así como conocemos el tiempo del sol conocemos el tiempo de la venida de Yashon Hamashia gracias a sus profecías en Mateo capítulo 24 podemos ver nuestro don Yashon Hamashia da a notar realmente las profecías y según las profecías y gracias a sus siervos a sus profetas que nos están instruyendo en este tiempo porque no estamos solos nos damos cuenta que estamos en esos tiempos estamos en el tiempo de la venida de Mashia Yashon Aleluya es por eso que tenemos que tener esa convicción total y decir yo soy una luz en este mundo de tinieblas y no quiero que ni un perverso ni una perversa ni las condiciones que da este mundo me apaguen Aleluya tenemos que seguir adelante vamos a exaltar a Yashon Hamashia Yashon Hamashia vive Yashon Hamashia vive Yashon Hamashia vive Alelu 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 Aleluya vamos a exaltarla hermanos hermanas vamos a hacerlo todos con fuerza con fuerza no te canses Aleluya porque también la exaltación también hace notar nuestras obras nuestra alegría de la salvación Aleluya Aleluya no estemos tristes porque pues yo sé que estás en casita y pues nadie me ve y estar así no hermano Yahu está en todo momento en todo tiempo en todo lugar lo acabamos de ver Aleluya Yashon Hamashia se manifiesta en todo lugar Él sabe como le adoras y así como le adoras también Él te va a dar a ti esas bendiciones Aleluya hermanos ¿qué pasaría si el sol no existiera? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si no tuviéramos a Nostradón Yashon Hamashia con nosotros? ¿qué pasaría? bueno si el sol no existiera hermanos el sistema solar ya no orbitaría su trayectoria sería recta la luna prácticamente se nos ha ministrado a través de nuestro rued Luis nuestro amado rued Javier tantas enseñanzas la luna sería invisible ya no se vería pues la luz solar pues ya no se va a reflejar en ella ¿qué sería este mundo sin la luz de Yashon su luz no irradiaría no irradiaría en nosotros estaríamos opacos estaríamos sin esperanza estaríamos totalmente muertos el mundo cambiaría su rumbo no habría un freno no habría esperanza y el único destino que habría para este mundo sería el infierno hermanos si el sol en lo físico es importante ¿cuánto más Nostradón Yashon Hamashia? que la dirección que Él nos da es llegar a los cielos llegar a con Él adorarle y exaltarle sin el sol físico hermanos los océanos se congelarían la cadena alimenticia cambiaría drásticamente los más débiles morirían rápidamente en los animalitos la vida vegetal no podría sobrevivir en condiciones de obscuridad ¿cuánto más nosotros? hermanos pensemos y reflexionemos todos debemos de valorar la bendita creación de Yashon Hamashia que es necesaria para poder vivir y debemos de buscar la luz de Yashon Hamashia para poder llegar a vivir eternamente con Él y no morir en este mundo de tinieblas con esto hermanos debemos de buscar el bendito Ruajakóes debemos de anhelarlo porque tal vez nosotros podemos decir si yo ya sé tantas cosas yo sé ya aprendí bueno está bien pero tengamos en cuenta que va más allá ¿sí? va más allá de lo espiritual va más allá de lo habitual de solamente ver escuchar una administración sino ponernos ¿sí? a pensar cuántas veces se ha mirado el cielo hoy nuestro amado Rubén Javier nos compartió hace unos días una fotografía del cielo totalmente limpio bendita creación de Yahweh y realmente sí se siente una paz una shalom ¿por qué? porque el eterno creó los cielos y la tierra las lumbreras las estrellas y Él compara al hombre con las estrellas a las mujeres con las estrellas y tenemos que darnos a notar aleluya nada de desconfianza hermanos hermanas nada de desconfianza nada de desesperanza la desconfianza es indecisión es sospecha es dudar el recelo también es recelo perdón el recelo es suponer que alguien oculta malas intenciones o pensar que te lleva a algún peligro ¿acaso piensas que la verdad quien es Yahshua te lleva a estos conceptos? no Yahshua te lleva a la libertad Yahshua tiene buenas intenciones para ti para mí para todos incluso para el mundo allá afuera Él les desea lo bueno trata con ellos a través de circunstancias problemas enfermedades para que hagan arrepentimiento y el mundo a pesar de que están tinieblas Yahshua tiene amor por ellos cuanto más por nosotros y nosotros tenemos que actuar como leímos en Hechos capítulo 2 llevarlos al arrepentimiento a través del testimonio a través de las buenas obras que Yahweh ha hecho nosotros ahora las personas que tienen malas intenciones realmente pues están indecisas incluso llegan a pensar pues no sé si sea bueno para mí el guardar la Torah es una tragedia sospechar es dudar y la duda lleva a quedar estancado y si tú realmente puedes ver el agua el agua estancada huele a podrido el agua estancada huele a podrido ¿por qué? así el hombre se queda estancado ¿por qué? porque tiene sospecho está indeciso tiene desconfianza y la duda puede excavar muy profundo y muy profundo cada vez más y más su mente que hace que crea cosas que no son ciertas y esto es el trabajo de Satanás Yahshua jamás se le reprenda el primer espíritu que quiere apartarte del ojín y de sus propósitos es el enemigo Yahshua jamás se le reprenda con la incredulidad el enemigo acorrala y logra sus objetivos pero ahí depende de cada persona la persona decide a través de su libre albedrío a quién quiere buscar a quién quiere seguir a las tinieblas o a Yahshua nosotros te recomendamos que tú sigas a Yahshua jamás y que tomes su sacrificio porque sus buenas obras están presentes delante de ti está este bendito lugar que no se hace lucro con la palabra hay hermanos y hermanas está nuestro amado Roy aleluya que te pueden dar una enseñanza una administración están los temas en la página de internet es importante que valoremos todo lo que el eterno ha puesto delante de nosotros y de esa manera creceremos y seguiremos fieles en la bendita palabra hay personas que dicen o piensan yo ya no quiero ser incrédulo porque nos lo han dicho nos lo han comentado por teléfono bueno que hacer no debes oír lo que el mundo escucha que escucha el mundo vanidad y mentiras no hagas lo que el mundo hace el mundo se entrega a la idolatría está el mundo está celebrando fiestas paganas cosas que desagradan a Elohim Yahu y no confiesa en tus propias fuerzas Yashua Hamashia es lo opuesto a estos puntos Yashua Hamashia él realmente te dice no escuches a alguna denominación él quiere que escuche sus mandamientos que lo escuches a él Yashua ¿qué hizo? él no vino para servir él vino perdón no vino para ser servido él vino para servir ¿sí? recalco Yashua no vino para ser servido él vino para servir y él mismo obedeció se sujetó a su bendita Torah bendito es él que él no quebrantó ningún mandamiento la incredulidad es un resultado de un corazón duro y es importante el perdón si no perdonamos nuestros pecados sí no serán perdonados es importante perdonar a los hombres las ofensas de los hombres para de esa manera poder ser la luz que tanto queremos si no perdonamos esa luz jamás va a radiar en nosotros al contrario ¿sí? las tinieblas crecerán porque te vas a estancar entonces tenemos que tener hermanos pues que ver las cosas que Yahweh quiere para nosotros porque el tiempo ya se terminó tenemos que crecer tenemos que ser confiables tenemos que tenemos que perdonar perdonarnos a nosotros mismos y estamos escuchando lo que Yahweh nos está diciendo vamos por favor al libro de Mateo y vamos a ver que nos dice Yahshua no una secta no una denominación que nos dice nuestro Adón Yahshua Hamashia en Mateo capítulo 18 verso 21 que nos enseña él Mateo 18 capítulo 21 aleluya dice así ¿ya lo tiene? aleluya dice entonces se le acercó Pedro Kefas y le dijo señor ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? hasta hasta siete y Yahshua Hamashia le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete nuestro Adón Yahweh nos ha enseñado a perdonar a perdonar él mismo él afrontó a las tinieblas y él mismo lo remitió a su Torá porque la Torá es una guía para los salvos si nosotros tenemos una una confianza tenemos que mantenerla así no la pierdas y si la has perdido recupérala la confianza es la seguridad para emprender algo difícil la Torá y los mandamientos de nuestro Adón Yahshua Hamashia no son difíciles de guardar si tú escuchas al mundo como dije a su momento el mundo te va a hacer las cosas difíciles porque el mundo no quiere dejar de pecar tú tienes que declarar en este día que tú eres la luz de Yahweh y Yahshua se manifestará en ti y hará su obra aleluya y esa obra tú la vas a dar a conocer a los demás bendito es él esto es la recompensa por la violencia nosotros que somos hijos de Yahweh ¿qué esperamos? la redención el Natsal aleluya el Eterno tomará lo suyo tomará sus hijos y el Eterno sabe cuándo y dónde el lugar él lo sabe todo pero nosotros estamos preparados aleluya todos los días nos estamos santificando todo el tiempo porque es importante pero sabemos que Yahweh vendrá por su pueblo aleluya dije hace un momento no confiar en los hombres para salvación confiar en Yahweh ¿cómo se logra la salvación? se nos ha ministrado mucho creyendo en Yahweh arrepintiéndose y apartándose de los pecados que es obedecer la palabra y lo leímos en Hechos capítulo 2 arrepentíos y creer en las buenas nuevas de salvación ¿cómo saber o cómo saber yo que tengo la inclinación a hacer el bien? ¿cómo sé? bueno amas los mandamientos si los amas los llevas por obra eso es aleluya inclinación a hacer el bien es decir que los que aman el ojín tienen que tener esa fortaleza pedírsela a él porque los nuevecitos los nuevos tienen también una inclinación a hacer el mal la tienen porque apenas están empezando entonces empieza una lucha el enemigo va a querer turbarlos pero no va a poder porque Yahshua los va a respaldar y los más fuertes ayudemos a los que todavía están empezando a los que tienen todavía poca fe hay que alentarlos animarlos y darles un consuelo para que ellos también sigan y perseveren vamos ahí mismo en Mateo capítulo 26 más adelantito vamos para allá todos Mateo capítulo 26 en el verso 41 Mateo capítulo 26 verso 41 aleluya lo tienen todos le dicen un fuerte homen aleluya aleluya dice así velad y orad para que no entréis en tentación y el roa jacodes a la verdad está dispuesto pero la carne es débil aquí hermanos en otra traducción se entiende un poquito mejor dice así no se duerman oren para que puedan resistir la prueba que se acerca ustedes están dispuestos a hacerlo bueno pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas que necesitamos del bendito roa jacodes para poder hacer la tentación y para tener el roa jacodes se necesita estar en obediencia orar pedir al eterno esa fortaleza espiritual y él no nos va a dejar solos si la lucha es en mi mente si la lucha tú puedes decir si la lucha es en mi mente es aquel cómo saber que no son mis pensamientos cómo me puedo dar cuenta nos damos cuenta cuando en verdad hay una sincera comunión con el ojín solamente así podemos darnos cuenta perdón que esos pensamientos no son míos solamente así y esto me da seguridad y esto me da más fuerza en no dudar en mi elogía aleluya y si llega un pensamiento malo yo lo desecho así lo podemos lograr quieres aprender más de todo esto yo te invito a que tú entres a la página de internet en youtube shalom 132 y puedes encontrar el tema el curso de oración el curso de oración y vas a aprender mucho y vas a crecer y tu inclinación será más grande hacer el bien aleluya y si eres nuevecito la inclinación va a ser el mal el mal perdón va a disminuir cada día va a ser más débil y vencerás aleluya esto que estamos ahorita estudiando hermanos ya se nos ha enseñado a nosotros ya hace muchos años la gloria es para el eterno tenemos más tiempo sin embargo nosotros cuando estábamos todavía aquí en la quejilá retomando los temas les pongo un ejemplo estábamos en el curso de oración en la parte 1 en la parte 2 o en la 3 yo ya anhelaba que llegara la parte 4 porque yo quería saber más ahorita hermanos ese curso está completo en la página de internet nosotros tendríamos que esperar tal vez de un Shabbat al próximo Shabbat a esperar la próxima administración que ya anhelábamos porque nos quedábamos así como que queríamos más aprender más y lo poníamos por obra ya buenos ayudar ustedes hermanos tienen el curso completo tú puedes repasar tal vez 1, 2, 3, 4 hasta 5 temas en un día y van a ser de mucha bendición para tu vida tienes que buscar lo bueno si tú buscas lo malo lo malo llegará y no te deseamos eso y si tú buscas lo malo llegará un descontrol en tu mente y esto va a empeorar y habrá mentiras y habrá mucha turbación en tu vida y eso ya es tu decisión te deseamos lo bueno te deseamos el buen camino tenemos la responsabilidad nosotros de brillar con el Benito Roja Codes dar a conocer el amor de Yahweh su compasión y su poder el poder de Yahweh en nuestras vidas es importante si la persona tenía algún problema que no pudo superar solo o sola y entra a los mandamientos de Yahweh vence ese obstáculo porque el poder de Yahweh se manifiesta pero si una persona está estancada y sigue todavía con su lucha y su problema sus conflictos no se va a manifestar esa obra en ti porque estás dando a conocer que tienes un elogín débil y no es así Yahshu Hamashi es fuerte él todo lo puede él lo declara acaso hay algo difícil para mí el hombre se lo hace difícil porque duda no quiere ser esa luz no quiere tomar esa encomienda que Yahweh le dio porque está escuchando el mundo está escuchando los consejos del mundo la vanidad del mundo los pensamientos del mundo los caminos del mundo ya no es así hermanos Yahshua vino a darnos la libertad aleluya vamos a Efesios hermanos por favor vamos al libro de Efesios y vamos a dar lectura al capítulo 5 verso 8 aleluya Efesios Efesios capítulo 5 verso 8 al 9 los espero un ratito aleluya bendito es Yahweh tenemos con el roja codio hermanos la influencia la autoridad que Yahweh dio si sobre las tinieblas eso es muy importante la tarea es iluminar a otros entre más densas sean las tinieblas que rodean a los hijos del eterno más trabajo se nos va a demandar porque la luz tiene que irradiar aún más Efesios capítulo 5 verso 8 dice así dice porque en otro tiempo erais tinieblas más ahora sois luz en el adón andad como hijos de luz porque el fruto del roja codio es toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al señor bueno leí también el 10 en otra en otra traducción hermanos se las voy a leer y dice así dice no conocer a Elohim es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así pues no lo conocían pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Elohim pues su bendito roja codis nos hace actuar con bondad justicia y verdad aleluya que bonita traducción verdad se entiende mejor así nosotros hermanos antes estábamos así vivíamos en la oscuridad vivíamos así como lo acabo de leer porque no conocíamos a Yahweh pero ahora que lo conocemos hemos pasado a la luz y vivamos entonces como corresponde como aquel que conoce a Elohim dar a notar sus buenas obras porque roja codis nos hace actuar con bondad justicia y verdad y la verdad es Yahweh y la verdad aleluya nos lleva a vida eterna a salvación a santificación a crecimiento espiritual no a una muerte física aleluya exaltemos todos aleluya bendito es el Yahweh Yahshua Hamashiach toda Rabah bendito Elohim exáltale con fuerza con fuerza aleluya aleluya toda Rabah toda Rabah ese gozo no se debe de apagar hermanos aleluya bueno vamos a continuar esta traducción es muy bonita hermanos y pues se entiende un poco más con más claridad en la tierra cuando amanece es porque sale el sol vemos la luz del sol y podemos apreciar la naturaleza podemos ver nuestras cosas seculares las cosas que hemos adquirido con el trabajo honrado si esto lo apreciamos porque esto es muy valioso para nosotros para poder emprender nuestra labor diaria nuestro trabajo secular es lo mismo en la fe todos los días debemos de apreciar de Yahweh que así como despertamos y vemos la luz del sol así también está la luz del eterno porque cerrado lo leímos si la fe es la certeza de lo que no se ve pero sabemos que ahí está la luz de Yahweh se manifiesta en ese momento sin que la veas él está con nosotros entonces así como la luz es indispensable como el caso del sol nosotros también debemos de influenciar este mundo con la luz de Yahshua todos los días todo el tiempo muchos dicen ser luz cuando en realidad son tinieblas ¿por qué lo digo? porque dice Yahshua ¿sí? vamos a leerlo vamos allá vamos a primera de Juan primera de Juan y vamos a dar lectura al al capítulo 2 verso 3 aleluya déjenme encontrarlo primera de Juan sí, ya lo tengo capítulo 2 verso 3 esta cita ya la hemos leído antes porque muchos dicen ser luz cuando en realidad son tinieblas ¿qué dice Yahshua? primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice así y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo Yahshua Hamashiach como anduvo él inspiró verdad Yahshua inspiró verdad él es una verdad sí es una verdad que no es un fin sino inicio aleluya porque la Torah ha sido desde la creación y él vino a dar su luz él se vino a manifestar como hombre él vino a dar a conocer sus grandezas como hombre bendito pero él es Elohim él es Yahweh él es el Rey de Reyes entonces por amor a nosotros él se humilló él se despojó de su de su esplendor y vino a ser hombre para darnos sus grandezas y sus maravillas Yahweh habló con seguridad y autoridad porque él es Elohim cuando una persona habla mentira la persona inspira inseguridad y Yahshua no Yahshua es el Rey de Reyes Yahshua habló de arrepentimiento es inclinación hacer el bien si tomas lo bueno Elohim te respalda y la obediencia traerá bendición y vida eterna Yahshua es el modelo a seguir con la bendita Torah Yahshua afrontó al diablo Yahshua jamás se le reprenda y el diablo se alejó de él vamos a la última cita hermanos vamos a primera de Pedro vamos a primera de Pedro para ir finalizando en el capítulo 5 en el verso 8 primera de Pedro capítulo 5 verso 8 al 10 aleluya el adversario se alejó de él el problema el problema de muchos o de muchas es que no quieren soltarse de él el enemigo Yahshua jamás se le reprenda porque siguen las cosas del mundo siguen 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 el yeser harae la creación hacer el mal y los arrastra a desconfiar el eterno bendito su nombre él está hablando ahorita él está hablando a través de su siervo nuestro amado el roe todo tiempo en las enseñanzas en las administraciones que debemos de confiar en Yahshua primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice así sed sobrios y velados porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmas en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el elojín de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua jamás después que hayas padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca aleluya otra traducción dice así hermanos dice así estén siempre atentos y listos para lo que venga pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir hasta parece un león hambriento resista los ataques del enemigo confíen siempre en el elojín y nunca duden nunca duden de él ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Masíach y Yahshua están sufriendo como ustedes pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo el elojín y Yahshua hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en él les darán fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen y en que creemos en Yahshua Hamashiah porque Yahshua Hamashiah es nuestra luz es nuestra verdad es nuestro modelo a seguir y en él todo todo será posible aleluya aleluya exaltemos una vez más Yahshua Hamashiah vive Yahshua Hamashiah vive Yahshua Hamashiah vive alelu 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 ya aleluya amados los ají nos invito a que se pongan de pie por favor vamos a hacer una oración vamos a orar todos juntos para continuar con este sidur aleluya hagamos una oración todos juntos padre bendito Yahweh en tu nombre Yahshua Hamashiah te damos toda rabá porque sabemos bendito Yahweh que tú nos hablas en todo momento en todo tiempo y queremos ser luz padre ser una luz padre que brille como las estrellas y que nunca se opaque a pesar de la maldad que está aumentando en este mundo pero eso no nos quita la esperanza padre al contrario aumentanos la fe como dijo aquel hombre bendice a tus hijos a tus hijas padre amado fortalecelos en el espíritu aquel que esté débil bendícelo y dale dones y bendiciones para que podamos seguir caminando en este mundo hostil pero contigo todo será posible toda rabá bendito a don Yahshua Hamashiah te damos gracias Omein Ve Omein Gracias por ver el video